¿Cuántas bocas tiene el monstruo? ¡Una! ¿Cuántos dientes tiene el monstruo? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos brazos tiene el monstruo? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. ¿Cuántas narices tiene el monstruo? ¡Una! ¿Cuántos ojos tiene el monstruo? Uno, dos, tres. ¿Cuántas orejas tiene el monstruo? Uno, dos. ¿Cuántas piernas tiene el monstruo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas orejas tiene el monstruo? Todos, cuatro, siete. Gracias.